Bueno, haciendo un balance de la visita que hemos hecho aquí a Nueva York a Naciones Unidas, creo que puedo destacar cuatro temas así como más relevantes. El primero ha sido visibilizar las acciones exitosas de Costa Rica. Nosotros tenemos todo el programa de certificación ambiental, la reforestación, la restauración de la biodiversidad y cómo todo eso tiene un efecto en los niños, niñas y jóvenes, ¿verdad? Nosotros somos amantes de la naturaleza y tenemos un equilibrio y tenemos mucho que enseñarle al mundo en ese sentido. Lo segundo ha sido conocer las situaciones de otros países, intercambiar con ellos, ver que las experiencias que están teniendo son muy similares a las nuestras, poder intercambiar dónde han podido avanzar en investigaciones o en acciones específicas y que nosotros podamos beneficiarnos de eso y también compartir algo de lo que tenemos nosotros. Tercero, las sesiones que hemos tenido con cooperantes, con organismos internacionales, la UNESCO, UNICEF, el BID, la OEI, diversos organismos que están en disposición de colaborar con nosotros para ayudarnos a facilitar el conocer estas experiencias internacionales, el poder hacer talleres, discusiones, materiales, materiales que ya existan, etc. Y lo otro es, tal vez lo más importante, ha sido poder validar nuestra propuesta de transformación de la educación. Hemos tenido muy buena acogida de diversos países y eso nos da tranquilidad de que vamos por buen camino.